Hoy día el presidente Trump le instruyó a los militares estadounidenses que llevaran a cabo una operación conjunto a nuestros aliados para destruir el sitio de desarrollo e investigaciones de armas químicas del régimen de Assad. Esta noche Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos han destruido la infraestructura de armas químicas de Siria. El régimen de Assad parece que no recibió el mensaje el año pasado. En estos momentos nuestros aliados y nosotros hemos dado un golpe más fuerte. Juntos hemos enviado un mensaje claro a Assad y a sus tenientes asesinos para que no lleven a cabo ningún otro ataque químico. Y si lo hacen serán responsables por esto. Estamos comprometidos a destruir a ISIS en Siria. Esta noche tuvimos un ataque por separado que demuestra resolución internacional para evitar que las armas químicas sean usadas por cualquiera, contra cualquiera, bajo cualquier circunstancia, en contra de la ley internacional. Quiero recalcar que estos ataques están dirigidos al régimen sirio. Al llevar esos ataques hemos tenido extremadamente cuidado para evitar otras muertes de inocentes. Es el momento que todas las naciones civilizadas urgentemente se unan para terminar la guerra civil en Siria, respaldando a las Naciones Unidas y el proyecto de paz de Ginebra. A las 9 p.m. hora del este, las fuerzas británicas estadounidenses y británicas tuvieron un ataque en Siria para evitar el uso futuro de armas químicas. Nuestras fuerzas estaban integradas a través de la planificación y ejecución de esta operación. Los objetivos golpeados y destruidos estaban asociados específicamente con el programa de armas químicas del régimen sirio. También tuvimos objetivos seleccionados para minimizar los riesgos a civiles inocentes. El primer objetivo era un centro de investigaciones científicas ubicada en el área del Gran Damasco. Esta instalación militar era un centro sirio para las investigaciones, el desarrollo y la producción y exayos de tecnología biológica, de guerra biológica y química. El segundo objetivo era un centro de almacenaje de armas químicas. Este era el sitio primario donde estaba el gas sarín y los equipos para diseminarlo en Siria. El tercer objetivo, que quedaba cerca, el segundo objetivo, contenía una instalación de almacenaje de armas químicas y un puesto de destacamiento de mando importante. Las fuerzas aéreas y navales británicas, francesas y Estados Unidos tuvieron involucrados en esta operación de viva seguridad nacional. No voy a detallar más esto. Antes de tomar preguntas, voy a decir que este ataque fue definitivamente diferente del que hicimos el año pasado. El año pasado tuvimos un ataque unilateral en un solo sitio. Estamos enfocados en los aeroplanos que se utilizaron para los ataques químicos en 2017. Esta noche llevamos a cabo unos ataques con aliados en sitios múltiples que han de resultar en una degradación de la capacidad de parte de Siria para investigar y desplegar armas químicas. La infraestructura importante fue destruida y esto ha de resultar en un atraso en el uso de estas para el régimen sirio. Van a perder años y han perdido precursores de armas químicas y aeroplanos para diseminarlas. Las acciones del régimen de Assad eran inexclusables y nosotros pudimos, sin riesgo a las civiles inocentes, pudimos destruir estas. Señor secretario, Antes que todo, sufrió algunas pérdidas inicialmente en los Estados Unidos y más ampliamente, el presidente de sus observaciones dijo que los Estados Unidos sus aliados están preparados para sostener esta operación hasta que los sirios dejen de utilizar armas químicas. Significa esto que los Estados Unidos y sus socios han de continuar operaciones militares más allá de esta operación inicial esta noche. Eso dependerá del señor Assad si es que él decidiera utilizar más armas químicas en el futuro. Y naturalmente, los poderes que han firmado la prohibición de armas químicas tienen toda razón para desafiar a Assad si él eligiera violar y quebrantar esta. En estos momentos, esto es un ataque, un solo ataque, y creo que le envió un mensaje muy fuerte para disuadirlo a él para que no lo vuelva a hacer de nuevo.